Estamos en cinturonía, chiquito bebé. Te voy a enamorar. Te voy a enamorar muy chiquito bebé. Te voy a enamorar. Te voy a enamorar. Te voy a enamorar. y y y ¡Suscríbete! 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 más 30 minutos de que el partido y eso y eso que si no saltamos y vamos por delante y así y así y 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